Eres tú quien va a cambiar el mundo Quien destrozará las teorías de la humanidad Eres tú quien puede ver luciérnagas y mariposas Que revolotean alrededor Eres tú el buen de oculto Que alimenta mi locura Y consume toda realidad Si me hablas a voces Si hablas con el corazón Me pones contra la pared Eres tú quien hace caso Omiso de mis intenciones Con elogios para los demás Trata y logra escaparte Como un pez que no es cazado Y más tarde ya me contarás Eres tú quien me hace ver La vida blanca y platerada Pero el tiempo no se para Si me hablas a voces Si hablas con el corazón Me pones contra la pared Me pones contra la pared Eres tú quien va a cambiar el mundo Quien destrozará las teorías de la humanidad Eres tú quien puede ver luciérnagas y mariposas Que revolotean alrededor Yres tú quien va a cambiar el mundo 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 Yres tú quien va a cambiar el mundo